Desde que nací Cada día con amor Me enseñaste Siempre presente En mi vida tu amor Me entregaste Y eso no se olvida Por eso te amo Por eso te amo Madre querida Mi gran amor Tu amor incondicional Me da valor Madre Mi gran tesoro Eres la luz en mi camino Mi gran oro Mi destino Eres tú Madre solo hay una Aunque hayas nacido en la luna Y por ti Ella da la vida Sin garantía ninguna Por eso te amo Por eso te amo Madre querida Ella fue la primera que vio cuando tirabas pasos Y cuando tú llorabas te arropaba entre sus brazos Y cuando te enfermabas Y cuando te enfermabas Ella también sufría Y en la frente te ponía baños con agua fría Sin igual en mi corazón Sin igual en mi corazón Eres mi paz Y siempre estás ahí Sin cesar Tu amor es inmenso y creo que nunca acabará Nunca Hasta que se rompa el corazón Madre Mi gran amor Tu amor incondicional Me da valor Madre Mi gran tesoro Eres la luz en mi camino Mi gran oro Mi gran oro Mi destino Eres tú De ellas aprendimos los consejos Y muchos los cogimos a juego Por eso muchas amistades No llegaron a viejo Pero siempre tu madre te recuerda Con una foto en el espejo Ey Recuerda que Las palabras se las lleva el viento Lo único que vale Es lo que uno siente por dentro Que es Ese sentimiento que se vive al momento Y de esos hay muy poco Por eso hay tantos Y el amor de madre Es día a día No es gota a gota Ni hasta que se devuelve la copa Es para siempre De parte de J Eres family Feliz, soportable Y fenómeno Vale Te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video